Así es, de última hora se reporta movilización policiaca, el hallazgo de restos humanos dentro de un vehículo. Sol libramiento noreste en Escobedo. Paco Zúñiga, adelante. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Efectivamente, en este lugar se ha reportado que hay un vehículo donde aparentemente hay varios cuerpos ya hacen vida, que fue abandonado justamente en lo que es la parte baja de este paso del nivel que cruza la avenida del Camino a las Pedreras, sobre el libramiento noreste. De hecho, en este momento, como podemos ver aquí en las imágenes de mi compañero Santos Ramírez, está cerrado el acceso para quienes circulan por el libramiento hacia el poniente y no pueden, bueno, está cerrado el acceso hacia el Camino a las Pedreras debido a que están esperando que lleguen los elementos de servicios periciales, inician las investigaciones y se determine qué es lo que está pasando en estos momentos. Lo que tenemos conocimiento es un vehículo donde habría, por nombrarse, unos tres o cuatro cuerpos, según comentaban algunas personas que lo reportaron al C4, al momento que pasaban aquí por este retorno. Se desconoce, están elementos más características, si los cuerpos estarán envueltos o simplemente están, digamos, ahí sobre los asientos, pero lo que reportan es esta situación. Al parecer se trata de una camioneta tipo SUV, la que fue abandonada en ese lugar. Y recordamos, José, que hace unos cuatro, tres, cuatro meses también fue abandonada otra camioneta con cinco cuerpos en este mismo lugar, salvo que en el otro lado de la avenida, digamos, en contresquina al otro extremo, también en ese cruce de la avenida o de la avenida Camino a las Pedreras con el libramiento noreste. Es la segunda ocasión, por lo menos ocurre en algunos meses en este sitio. Y bueno, ya veremos qué determina las investigaciones y que se confirme ya con más detalles cuántos cuerpos son y qué tipo de vehículo es este que abandonaron en este lugar. Condiciones también, Paco. Importante también, pues, dar antecedente de que por la madrugada se dio, pues, de alguna forma también una persecución, enfrentamiento entre autoridades y presuntos delincuentes entre Escobedo y Apodaca. veremos si es que la autoridad también determina si hay relación con estos hechos o es un caso aislado, porque definitivamente que a esta hora se ha encontrado esta unidad o esta movilización por este hallazgo, pues, llama la atención. Entonces, estamos pendientes. Por lo pronto está cerrado, entonces, a la circulación este puente, es decir, esta conexión rumbo a las Pedreras, ¿no?, por libramiento. Sí, José, solamente es la que está cerrado, el acceso para quienes vienen circulando hacia el poniente por el libre viento, no pueden acercar a las Pedreras, tienen que pasar por arriba, pero vemos que hay circulación en ambos sentidos por la avenida de las Pedreras, así que, pues, solamente quienes vienen por ese punto hay que tener paciencia porque van a tener que dar un rodeo bastante grande. Bien, importante entonces toda esta movilización para quienes van circulando por este punto, solamente que sepan que es por esto, el hallazgo de un vehículo con restos humanos, es decir, con personas sin vida, no sabe cuántos, se sabe, o ya tienes datos, Paco, si son varias personas o es una persona. Al parecer son varias personas, sin embargo, no hemos logrado confirmar exactamente números al lado de tres o cuatro, pero toda esa reserva de confirmar más adelante. Muy bien, pendientes entonces. ¿El tipo de vehículo es una camioneta, verdad, en color negro? Sí, al parecer es una camioneta de color negro, tipo SUV, que fue abandonada ahí en ese lugar. Muy bien, atentos entonces, Paco, gracias por el reporte, y estaremos actualizando en cualquier momento. Gracias.